Quiero que chequen la siguiente cronología con todo este tema que ha surgido porque hay dos hermanos, los hermanos Riestras, trabajan en el fútbol mexicano, uno en la Federación Mexicana de Fútbol, el otro con el Atlas y ha causado una polémica. El grupo Orlegui ha sido un grupo exitoso, eso es indudable, pero ha sumado muchísimos enemigos, muchísimos detractores, en gran parte por los éxitos deportivos y en otra gran parte también por el poder político que su presidente, Alejandro Ilarragori, ha tomado una figura, un animal político muy interesante, muy interesante, un caso de estudio de poder muy interesante, el de Alejandro Ilarragori, pero se está ganando demasiados enemigos, tantos enemigos que hay un tema en donde le han dado y se ha enganchado. El caso de los Riestras. Cheque usted esto. En la Federación Mexicana de Fútbol somos extraordinariamente institucionales, cada quien tiene su función muy bien definida, sus responsabilidades, y pensar que una de las personas que está dentro de la organización puede instruir a otro grupo para llevar a cabo algo en contra de los propios intereses de la federación, para mí se me hace una falta de respeto el ni siquiera pensarlo, el decirlo más. Por ningún motivo dejaríamos nunca que un interés personal pudiera interferir en una decisión como es la impartición de justicia en el terreno de juego. Sí creo que el fútbol mexicano se ha ido contaminando cada vez más con diversos intereses. ¿Hace cuánto vulneraron el mecanismo ascenso-descenso? ¿Hace cuánto empezamos a ver la injerencia muy clara del grupo Orlegui? ¿Hace cuánto decidieron que una franquicia había que protegerla para que no descendieran y después sale como bicampeón el Atlas? ¿Hace cuánto no había un parentesco a nivel federación como el que ahora hay? Todo eso contamina el arbitraje y la dificultad también para entenderle bien, para usar adecuadamente la herramienta del bar. Palabras de Alejandro Irarragori, el presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegui. Ahora que está de moda la libertad de expresión, lo único que creo que le falta a esa ecuación por parte de algunos de tus compañeros, sobre todo obviamente en distintas televisoras y programas, es que la libertad de expresión debe ser proporcional a la responsabilidad de expresión. Muchos de los que hablan de este tema, el bicampeonato del Atlas, tienen elementos y conocen muy bien de dónde viene y cómo viene sembrado el proyecto. Fueron las palabras de Alejandro Irarragori en entrevista con la cadena TUDN. Es inadmisible el parentesco entre un secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol y el presidente de un equipo, en este caso del Atlas, el asunto de los hermanos Riestra. Cualquier error arbitral o cualquier cuestionamiento arbitral, por supuesto que adquiere otra dimensión. Eso hay que limpiarlo. Yo tengo 33 años y medio realizando esta labor. Difícilmente alguien va a venir a estas alturas a darme clases de lo que es manejar con responsabilidad la libertad de expresión, ejercerla con responsabilidad. Altamente meritorio lo del Atlas en la cancha. Bastante cuestionable y no se hagan tontos solos. Esto del parentesco, esto de la multipropiedad, esto de haber vulnerado con toda impunidad el mecanismo ascenso-descenso y todas esas decisiones que toman esos oligarcas. Ellos sí, irresponsables y sobre todo, aburazados. Vamos por partes. A ver, ¿existe un conflicto de intereses cuando dos directivos son hermanos y uno trabaja para un club y otro trabaja para la Federación Mexicana de Fútbol? Sí, hay un conflicto de interés. ¿Se presta a malas interpretaciones, sospechas y rumores? Sí, se presta, por supuesto. ¿Se presta a la crítica? También. Por otra parte, si alguien va a acusar de lo siguiente al Grupo Orlegui que tenga pruebas. ¿A qué me refiero con lo siguiente? Hizo las preguntas de quienes pudieran no tener el valor de decirlo. ¿Grupo Orlegui compra a los árbitros? Si alguien tiene el valor de decirlo, que lo diga y que presente las pruebas. ¿Grupo Orlegui arregla a los partidos? Que alguien tenga el valor de acusarlo y de presentar las pruebas. ¿Grupo Orlegui compró, metafóricamente hablando, su bicampeonato? Si alguien tenga el valor de acusarlo, que lo haga y presente pruebas. Si no es así, también está el derecho del Grupo Orlegui de demandar por difamación a quien se le dé la gana y de meterlos en la cárcel por difamación o cobrarles por meterlos por difamación. Bueno, ya lo ha hecho. No, no es costumbre de ellos demandar a nadie. No, pero ya lo ha hecho. No es costumbre de ellos demandar a nadie. ¿Cómo que ya lo ha hecho? El tema de David, acompañado a nosotros. Bueno, yo lo sé por David. Desconozco exactamente el detalle. Ahora, la pregunta es la siguiente. Compadre, ¿Atlas ganó sus títulos limpiamente? Correctamente. Limpiamente. ¿Alguien duda, Ricardo? ¿Atlas ganó limpiamente sus títulos? No, pero creo que está en la mesa y queda ahí y se debatió y hay argumentos para debatirlo. No, 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 hay argumentos para debatirlo. Hay muchos equipos que han ganado. El primer título de Atlas viene acompañado de una eliminatoria con Rayados y con Pumas, particularmente en la liguilla, cuartos de final y semifinal, con decisiones por lo menos polémicas, debatibles. Aquí se debatieron hasta el cansancio. ¿Y por eso está puerco su título? No, 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 no está puerco su título. ¿Está limpio y me dijiste que no? No, yo dije de entrada sí. No, te conté, escucha, yo te dije bien, los ganó bien, pero el primer torneo de Atlas está acompañado de dos eliminatorias con polémica que tuvieron jugadas puntuales con Rayados y con Pumas que hubo polémicas. Yo escuché que dijiste que no. No, dije sí, dije sí. ¿Los títulos de Atlas son limpios? Son limpios, sí son limpios, pero están acompañados. El primero de dos eliminatorias con mucha polémica. Y si a eso le sumas la sospecha de nepotismo en las oficinas de Federación Mexicana de Fútbol ligadas al grupo Orlegui es más que permitido el debate de decir es o no sano para el fútbol mexicano que esto ocurra. Porque lo único que alimenta y lo único que genera es que estos debates se fundamenten en decir, oye, pero a ver, hay dos eliminatorias en donde no funcionan, hay un secretario general que es hermano del presidente, pues esas cosas limpiéndolas. Claro, vale, hay que hablar. Hay que evitarlas. No tienen por qué suceder en una liga que pretende ser con Grupo Orlegui a la cabeza, porque Grupo Orlegui ha tomado esa estafeta y es hoy el que manda en la liga y el que en muchos sentidos pone el ejemplo de cómo se tiene que trabajar, porque lo hace, indudablemente lo hace, pues evitemos estas cosas. Si queremos ser una liga de primer mundo, pues no tengamos a un secretario general, hermano de un presidente, porque no se ve bien. A ver, una cosa, Ricardo. Si Orlegui manda en la Federación Mexicana de Fútbol, ¿ahorita crees que manda en la Federación? Manda en general, ¿no? Me parece que es el grupo de los que hay, pues el más fuerte. Entonces, ¿dónde están los demás equipos para permitir que el grupo Orlegui, que no tiene ninguna atribución jurídica ni legal para manejar la Federación Mexicana de Fútbol, o sea, no tiene nada. Ha ido ganando mucha fuerza. ¿Pero presumiblemente se ve que está...? Yo creo que no debe de manejarla, sino para que está Miquel Arriola ahí. ¿Pero sí la maneja, compadre? No, según yo, es un grupo poderoso. Sí, claro. No sé, eso es lo que estamos refiriendo. Tú dijiste que se la manejaba. Alejandro, no es cierto. No, está tomando decisiones. Toma el mal, porque Ricardo luego dice unas cosas y luego se desdicen. Lo fueron poniendo en distintas comisiones, ¿no? Fue formando parte importante de toma de decisiones importantes en Federación Mexicana. Bueno, la primera toma de decisión importante de él que influyó mucho en el ánimo de todos los dirigentes es la concesión de los derechos de televisión. Ok. Por dos periodos de cuatro años. Espérame, de la selección. Y pagando muy bien. Él encabezaba esa comisión. Él encabezaba la comisión. Y fue un punto que nunca, nunca se aclaró. No, según él lo aclaró, haciéndonos ganar más dinero, pero ganando menos de lo que ofrecían otros. Ganando menos de lo que la competencia ofrecía. Por un lado, por ahí, ahí por ahí empezó. Otra victoria de él es estar Fidel Curi en la cárcel. Sí. Es victoria de él. Otra victoria de él es no hay ascenso automático. Es victoria de él también. Porque la de no descenso es victoria de Gustavo Guzmán, que también es otro dirigente que en las sombras hace mucho trabajo, ¿eh? Y no necesariamente limpio. Y la compra de Atlas, tener dos equipos. Dos equipos. Es tener más fuerza y más votos y dos votos en lugar de uno. Pero eso se lo dieron por la mala administración que había tenido el mismo grupo azteca con Gustavo Guzmán. Muy mal manejado el equipo. Y entonces se lo dan porque el grupo Legge creen que lo maneja mejor. Dime una cosa, compadre. El grupo de Don Chucho, el grupo Pachuca, ¿tuvo poder en la federación, en liga? ¿Tuvo poder? Nunca ha tenido el poder. No. Nunca ha tenido el poder. Siempre ha tenido la contra. Bueno, pues siempre está luchando contra las televisoras. Siempre ha tenido la contra. También creo que, perdón, nada más una acotación ahí rápida. Creo que no es la misma, sin que sea malo ni bueno, ni una cosa ni la otra. La ambición de uno, en este caso de Alejandro, con la de Jesús no tiene nada que ver. A Jesús tampoco le interesó demasiado, creo yo. Voy a lo siguiente. De ir a federación, de tomar y tomar y tomar. Y Alejandro muere por hacerlo. Vergara, cuando impuso, bueno, impuso, cuando sugirió a Eriksson, ¿tenía poder en federación o liga? Tenía, tenía. Tenía. Tenía, lo escuchaban, sí. ¿Azcarga ha tenido poder? No, al que más. Salinas. No, al que más. Mi pregunta es, ok, voy a lo siguiente. ¿Cómo es que Alejandro Irarragori obtuvo tanto poder? Bueno, primero, como fue apoyado de entrada, por el diablo. ¿Por el diablo? Claro, Fernández. Ah, ja, ja, ja. Pensé que por Satanás, príncipe del mal, el padre de la oscuridad. Ah, dije yo, bueno, con esos pacos, ahora entiendo muchas cosas. Sí, ha demostrado, ha demostrado ser una gente con una enorme capacidad. Ahora, a lo que voy es, hizo algo políticamente que los demás dejaron de hacer. Te voy a decir una cosa que ya entra dentro del ámbito internacional. Hoy me enteré que compró el Gijón. ¿El Sporting de Gijón? El Sporting de Gijón. Es probable. Grupo Orlegui. Es probable. Va siguiendo todos los pasos. Todos los pasos que ya había hecho Pachuca en su momento. Todos los pasos que ya había hecho Pachuca en su momento. Todo animal de poder. La compra en Argentina. Claro. Ah, no, y en Chile. El grupo Orlegui imita mucho de lo que ha hecho el grupo Pachuca. ¡Gracias!